¡Suscríbete al canal! 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 Miguel, ¿aceptas a Margarita como esposa para vivir juntos en sagrado matrimonio? ¿La amarás, cuidarás, honrarás y permanecerás con ella tanto en la salud como en la enfermedad, siendole fiel hasta que la muerte lo separe? Margarita, ¿aceptas a Miguel como esposa para vivir juntos en sagrado matrimonio? ¿Suscríbete al canal, mamarás, cuidarás, honrarás y permanecerás con ella tanto en la salud como en la enfermedad, siéndole fiel hasta que la muerte lo separe? ¡Suscríbete al canal! 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 como mi esposo, para acompañarte y cuidarte desde hoy y para siempre, en lo bueno y en lo malo, en la riqueza y en la pobreza, tanto en la salud como en la enfermedad, para amarte y protegerte, para amarte y protegerte, por el resto de nuestras vidas. Ustedes han elegido estos anillos como símbolo de matrimonio. Estos están hechos de humo metal que no se opaca y es perdurable. Estas alianzas representan el lazo que los une como marido y mujer. Estos anillos son un círculo infinito que representa su unión de matrimonio, la cual será pura y eterna. Miguel, respetes conmigo mientras le pones en el dedito izquierdo. Yo Miguel, con este anillo me uno a ti Margarita, desde hoy y para siempre, tómalo como símbolo de mi amor, y como demostración al mundo, que me has elegido como tu esposo. Yo Margarita, con este anillo me uno a ti Miguel, desde hoy y para siempre, úsalo como símbolo de mi amor, y como demostración al mundo, que me has elegido como tu esposo. ¿Qué me has elegido como tu esposo? En la mano izquierda, por favor. Nuestro querido y eterno Padre Celestial, hoy en este día tan especial como es el matrimonio de Miguel y Margarita, bendícelos, ya que ellos han venido ante ti con la promesa de amarse y vivir juntos de una manera correcta. Te pedimos llenes sus corazones de bondad, entendimiento, y que abandonado todo tipo de celos que pueda interpedir en su relación, que siempre se vean como enamorados, siendo siempre buenos amigos, y que juntos besan todos los contratiempos. Que el hogar que han formado hoy sea un lugar lleno de amor y paz. Miguel y Margarita, ya que ustedes dos han entrado en matrimonio y se han unido como marido y mujer, así afirmando hoy su amor y fe mutuo. Hoy quisiera pedirles que recuerden siempre de cuidar del uno y del otro como personas especiales que son, y siempre respetando los pensamientos, ideas, sugerencias del uno y del otro. Poder perdonar, no guardando rencor cada día de sus vidas, la cual compartirán juntos desde hoy en adelante. Que cada uno de ustedes respete su hogar, su refugio, encontrando consuelo y fortaleza, y sobre todo el respeto y el amor. Amiga, me vas a prender estos dos velos, por favor. Miguel y Margarita, las dos velas encendidas simbolizan sus dos vidas por separado, cada uno de sus familias y cada grupo de amistades. Yo pido que cada uno de ustedes tome una vela y enciendan la vela del centro. Las velas individuales representan la individualidad de sus vidas hasta ahora. Encendiendo la vela del centro representa que sus dos vidas ahora están unidas a una sola luz, y representa la unión de sus dos familias y amistades a una sola luz. Miguel y Margarita apaguen sus dos velas dejando la vela del centro encendida como símbolo de sus vidas unidas. Como una luz no se puede dividir, tampoco sus vidas podrán ser separadas. El regalo de bodas que se han hecho mutuamente ha sido sus alianzas, las cuales serán la demostración de su compromiso, amor y respeto. A partir de hoy y por siempre ustedes portarán los más honorables títulos que puede existir entre dos personas, el título de marido y mujer. Su primer regalo de matrimonio será una simple rosa. En el pasado las rosas eran consideradas como símbolo del amor, y una rosa significaba las palabras te amo. Es hermoso que como primer regalo de matrimonio se entreguen mutuamente una simple rosa. De alguna manera parecería que ustedes no han hecho nada significativo. Un momento atrás ustedes tenían en sus manos una simple rosa y ahora tienen otra simple rosa. De alguna forma la ceremonia del matrimonio se parece a esto. El mañana va a ser parecido al ayer. Pero en realidad, en este momento, ustedes acaban de dar y recibir el bien más preciado de sus vidas, uno que yo espero que ustedes siempre recuerden, que es el regalo de amor eterno y verdadero. Miguel y Margarita, yo les pido que cualquiera sea el lugar donde construya su hogar, ya sea grande y elegante, o pequeño y modesto, que ustedes elijan un lugar especial para las rosas. Así en cada aniversario de este hermoso momento, ustedes puedan tomar una rosa y ubicarla en ese lugar especial, como reafirmación de que su matrimonio está basado en el amor. Miguel y Margarita, ya que en acuerdo mutuo han decidido unir sus vidas en santo matrimonio y se han prometido amor mutuo y han intercambiado anillos, y bajo el poder que el Estado de California y el Condado de Santa Clara me otorga, y uniendo sus manos los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido este día, que no los separe otro ser humano. Miguel, felicidades y puedes besar a la mujer. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Les presentamos al señor y la señora Conde, que Dios los bendiga y les dé muchos años de felicidad. Gracias. Miguel, si era así facilito casarse, ¿por qué te demoraste tanto? Vamos, vamos. Es que no quería compartir su riqueza, por eso no se quería cantar. No ha habido tiempo. Gracias. 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 ¿Qué va Fernando? ¿Yo estoy esto? Hola, ¿pagaste?